Yo no soy un ángel, no soy un villano, solo soy un hombre, puedo equivocarme y pedir perdón Yo no soy un maestro, yo no soy perfecto, tengo mil defectos, quiero no tenerlos por ganar tu amor Solo soy un hombre enamorado de ti, tengo un corazón que quiere hacerte feliz Si me las di de calar, renuncio al papel, por un amor así Mírame, ay dame una oportunidad, óyeme, es que te hablo con sinceridad Yo no soy un tonto, tampoco el más listo, he salido herido, pero en ti yo he visto que no me harás mal Soy un hombre hecho, tengo alma de niño, perdona si insisto, yo solo contigo podré ser feliz Mírame, nena, 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 dame una oportunidad, óyeme, pero que te hablo con sinceridad Solo soy un hombre enamorado de ti, enamorado de ti Aunque si he sido un tenorio, por casi una vida entera Yo, yo renunciaría a todo, si algún día me quisieras Solo soy un hombre enamorado de ti De ti, mamá y mamá Enamorado de ti Y puede ser, y puede ser, y puede ser, que en el juego del amor Yo no lo había notado, pero llegaste tú, me enseñaste tu dulzura Y conmigo has acabado otra vez Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Es que eso es lo que pasa cuando uno prueba el dulce, nena Solo soy un hombre enamorado de ti Cuando un día te convenza y digas que tú eres mía Entonces te voy a dar todo, todo lo que te ofrecía Solo soy un hombre enamorado de ti Alma, vida y corazón Enamorado de ti Y yo te juro que ese día vas a hacerme en el mundo el más feliz Porque entonces seré tuyo, completito Que para ti, para ti, para ti Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti A ver María, lo que es el amor Que tiene barajado Te hablo con sinceridad Para enseñarte como te quiero Dame una oportunidad Dame una oportunidad Te lo digo con el alma Tan solo soy un hombre Locamente enamorado Enamorado de ti Ay, pero que dame un chance, nena linda Te hablo con sinceridad Vas a sentir mi cariño Dame una oportunidad Yo a ti me olvido de todo Yo a ti me olvido de todo Tan solo soy un hombre Desesperado de estar contigo Enamorado de ti Y eso es así Solo soy un hombre enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Y eso es así Yo a ti me olvido de todo